hola cómo están amigos miren cómo quedó nuestro arreglo sencillo simple para preparar de las botellas de plástico ha quedado un arreglo bastante simpático muy elegante y lo que es más es facilísimo de preparar lo que omití indicarles en el vídeo que voy a colocarlo en pantalla final es que las hojitas que preparamos luego de pintarlas hay que doblarlas un poquito así así las doblamos para que vayan teniendo esa esa forma no un poco de enconadita de las flores y si no no se doblan mucho podemos como hacer un pequeño dobles en cada una así así y queda ya preparada nuestra florcita como la tenemos en este arreglo anímense a prepararlo queridos amigos es un arreglo bastante sencillo muy fácil de preparar y nos va a quedar un arreglo muy elegante no se olviden de marcar la campanita para que les llegue todos mis vídeos les agradezco por todo su apoyo queridos amigos si les gustó regalenme su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo no olviden de marcar la campanita queridos amigos gracias y hasta pronto amigos